Hola gente, mi nombre es Cristian Córdoba, bienvenidos otra vez a Cultura Pixel, este lugar, este espacio donde aprendemos de esto que nos apasiona que es la fotografía. En el video de hoy vamos a iluminar un rostro y para ello tenemos distintos esquemas o distintos tipos de iluminación. Uno denominado Rembrandt y el otro denominado Paramount o Mariposa. Para este tipo de fotos trajimos un rostro muy especial, acá tenemos a nuestra amiga Wada, les dejo el Instagram para que la puedan seguir. Así que bueno, nos vemos hasta el final del video. En el video anterior conocimos la luz frontal y la luz lateral, la cual nos permite controlar el grado de volumen y de textura que pueden tener los cuerpos. Sin embargo, a la hora de realizar primeros planos es conveniente conocer esquemas de iluminación más específicos, por ejemplo Paramount y Rembrandt. El sistema Rembrandt es muy eficiente, prácticamente cualquier foto que realicemos con este tipo de iluminación va a quedar muy bien y muy agradable. Nos permite iluminar muy bien una parte de la cara y dejar con cierta sombra otra parte, la cual formará un triángulo de iluminación muy particular, lo que llamamos triángulo de Rembrandt. Para obtener este triángulo debemos posicionar el flash a 45 grados con respecto a la cámara y al mismo tiempo subirlo a 45 grados para que de esta forma obtengamos una dirección diagonal de la luz. Sin embargo, esto puede variar según la forma de la cara de la persona y su posición. Por otro lado, el sistema Paramount nos va a permitir una iluminación mucho más pareja, tanto del lado izquierdo como derecho del rostro. Las sombras van a ser menos protagonistas y este tipo de iluminación se utiliza y es muy común en todos los retratos donde la belleza es la temática, ya que como dijimos que las sombras no son muy protagonistas. Solo debemos prestar atención a la sombra que se forma debajo de la nariz, la cual justamente asemeja a una mariposa. Un detalle a tener en cuenta es que la sombra de la nariz no debería hacer contacto con los labios, ya que esto puede generar un efecto bigote que es muy desagradable en una mujer. Para conseguir este tipo de iluminación debemos posicionar la luz paralelamente a la cámara, pero de forma elevada y debemos ir subiendo nuestro flash hasta obtener la sombra tan característica debajo de la nariz. A modo de conclusión podemos decir que estos dos sistemas de iluminación son muy específicos para usar en unos primeros planos y que aprendiendo a manejarlos vamos a obtener resultados muy muy agradables. Bueno amigos seguimos con la segunda parte del video, en este caso me voy a quedar con esta foto, la cual ya tiene una edición en Camera Raw y tiene una corrección de color, así que vamos a jugar para agregarle algún efecto. ¿Qué vamos a hacer? Control J para duplicar la capa y a la capa superior la vamos a pasar a blanco y negro con alguna de las técnicas, en este caso la vamos a desaturar. En este caso tenemos la capa superior en blanco y negro y la inferior a color. Lo que vamos a hacer ahora es fusionarla con el modo de fusión superponer. Y listo, ya tenemos un efecto bastante bastante creativo e interesante. Tiene mucho más contraste y se ve un poco más dramática. Comparamos el antes y el después y notamos que hay gran diferencia y al mismo tiempo podemos hacerle más. Podemos dirigirnos al filtro, desenfoque, gaussiano, le agregamos un tono intermedio, yo le puse a 48 y listo. Vean como le agarra un efecto blur, un desenfoque muy agradable, sin embargo sigue enfocada la imagen. Entonces comparemos el antes sin ningún tipo de efecto y el resultado final. Y también podemos comparar con el efecto de desenfoque gaussiano o sim. Bien, las tres imágenes me gustan. Será un tema de que cada uno lo pueda aplicar a sus diferentes imágenes. Así que bueno, espero que les haya servido la información y nos vemos el próximo jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!